Me perdí en un shopping. ¿Cómo no perderse? ¿A quién llamar cuando uno se pierde en un shopping? ¿Cómo conducirse en un shopping? ¿Cómo evitar que los comerciantes se lo coman a uno en un shopping? No vaya. ¿Cuánto cuesta un café con leche con medias lunas en un shopping? ¿Cuánto? A ver, digamos, tres posibilidades. A ver, ¿tres posibilidades? Café con leche con dos medias lunas. Dos medias lunas y... Hábleme en serio. Café con leche. Y 25 pesos como cada... 22 pesos. 52 pesos. No. ¿Con dos medias lunas? ¿Tres no? Dos. ¿Pero qué tenía medias lunas? En medio del unicenter. Si quiere que lo choreen, vaya al unicenter. Yo le voy a contar, miren. A ver, cuéntame. Porque eso no es la inflación. No, claro que no. Ese es un chorro. Ese es chorío. Ese es chorío. Ese es un chorro. Totalmente. Entonces, el otro día me compré, ahí en la calle Cabildo, un saco. Sí. Más o menos lindo. Sí, le quedaba muy bien. Se lo elegí yo. Y lo pagué 700 pesos y me pareció que había hecho uno de los gastos más grandes de mi vida. Me sentí culpable. Se llevó un saco, 700 mil sacos. Qué barbaridad. Entonces, me metí ahí en el shopping y vi una vidriera con un saco solo. Muy parecido al que yo me había comprado. Muy parecido. 3.700 pesos. Sí, pero... Claro que era mejor. Sí, pero... ¿Cuánto mejor? Yo le digo, yo me he comprado alguna de esas cosas y se rompen con la misma facilidad con que se rompen lo de la calle Cabildo. Es más, casi hasta diría que... Si usted se compra un auto, por ejemplo, de la marca Don Ernesto, es un auto, lo que le llaman... Quevarista. Un cacho mejor es eso. Eso un poco mejor. Se rompe menos. Sí, es más, se resiste. No es solo el escudito. Yo no digo que no haya mucho de eso, pero un poco hay de que el auto es mejor. Sí, hay el contrato de la real. Más bien, sí, sí. Ahora, yo les juro que ese saco no dura más que el que yo me compré. No dura más. No es mejor. Ni tampoco en esa brecha. Ni tiene que ver con un mercado sano. Tiene que ver con otra cosa que tiene que ver también con el veto que cierta clase de comerciantes hacen sobre la política económica. Y la forma de vetar una política económica es aprovechando la enorme afluencia de clientes, la mayoría de las cuales piensan que estamos muriendo de hambre, y aprovechar a poner el precio que a ellos se les ocurre. So color de una pretendida jerarquía de calidad en la que no creen ni ellos. En sí, es que ellos creen menos que nada. Y que apela a lo peor de uno, digámoslo, Alejandro, también. Y que apela a lo peor del eventual cliente. Claro. Que es distinguirse de los demás a partir de un marbete en una prensa. Sin contar con que no hay nada de nada, viste, no sé yo. El tipo medio grandote como yo no consigue nada. No tiene, sí, sí. No consigue nada. No. Un café con media luna es lo único que consiguió. Yo llegué a pensar que yo me había pasado lo que a aquel tipo que se le hinchó la cabeza, ¿no? Que no le cabía ninguna cosa. Bueno, debía haber engordado y crecido a un punto de gigantismo tal que ningún saco me queda bien. Hasta que fui al tipo ese de la calle Cabildo, de los 100, 100 pesos, el primer saco que me probé me quedaba por la rodilla. Dije, viento. Claro, porque me probaste. Dime un saco como para mí te miran como diciendo, no, y te traen un saquito. Dice, este es estralar. Y te traen un saco que a tu hijo de 13 años se le queda chico. Más o menos bien. Más o menos bien. Bueno, disculpenme. Discúlpeme. Bueno, mire, primero, estamos en el shopping. Vámonos. ¿Para dónde nos vamos? Vámonos. Vamos a otro lado. No importa, no da ni para hacer chistes. Vamos, vamos crucero. Señoras, señores. No, no, yo no voy más a los shopping ni siquiera en este programa. Señoras, señores. Y para vos. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Me perdí en una pizzería. O cómo comportarse en una pizzería. O cuál es... Buenas tardes, tenemos la visita del director de Bromatología de la Municipalidad de Ciudad de Buenos Aires. Digo yo mal. Sí, sí. ¿De Bromatología? De Bromatología. Sí, 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 sí. Que nos va a comentar qué peligros tiene el que come pizza hoy en día. Hoy en día. Y especialmente el que la come con la mano, discúlpeme. Sí, pues. Cada uno. ¿Cuántas pizzerías hay en Buenos Aires, doctor? Buenas tardes. Antes que nada, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, ¿cómo le pago? Buenas tardes. Doctor Tuñín. Registradas hay cuatro, pero estimamos que hay más de cuatrocientas. Sí. Cuatrocientas pizzerías parece poco. Sí, me parece que son pocas. Lo que pasa, ¿usted cuenta...? Siendo que el casco urbano, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires, como distrito, tiene casi tres millones de habitantes. Luego. Si hubiera cuatrocientas, cada una de ellas tendría no menos de diez mil clientes o algo así. Un poco menos de diez mil. No daríamos abasto con lo que producimos en este horno miserable que usted de acá atrás. Pero tres millones no piden pizza. Ah, tiene razón. Tendríamos veinte o veinticinco clientes. Y la verdad. No daríamos abasto con este horno miserable que usted de acá atrás. Bueno, de todos modos, la pregunta que le hice no tenía ningún interés ni para mí ni para usted, que es la forma de ejercer el periodismo. Claro, también hay que ver qué califica como pizzería. Todo aquel que hace una pizza... Todo eso no le importa a nadie. ¿Por qué? ¿Conviene comer la pizza con la mano? Ahí está, primero. Esa es una buena pregunta. Hay que exigir el cubierto aun cuando uno estuviera parado en el Mostra. No, mire. Depende de la pizza. ¿La de Musa? ¿Todo viene a Musarena o un eterno candidato a presidente de la Nación? No, la de Musarela. Esa la puede comer con la mano. Es más, es mejor comerla con la mano. No, no, no. Es así. Hemos equivocado el invitado ya que no contesta con la respuesta que nosotros estamos esperando. Estamos pensando. Que deben ser funcionales a los intereses de este programa. Pero espere que no termine. Lección número dos del periodismo, señor. Repieres, sí, señor. Espere que no termine la respuesta. En cambio, la pizza que tiene alguna sustancia con alta concentración de agua... Todas. Todas. ¿Cómo? Somos agua. 70%. Mírame. Así como me beso y 70%... Así como algunos dicen que somos solo deseo o solo angustia, yo le diría que somos agua. No, pero mire. Insípidos, inodoros. Esto me angustia mucho más. Claro. Sí. Cuanto más me convencen que somos agua, entonces más me angustio. Y más agua se vuelve y así. No, más angustia me vuelve. La angustia es salada, el agua no. Escúcheme, la faina se dobla, señor. No, no, no. Pero lo que tiene, por ejemplo, la napo, que tiene las rodajas de tomate. No, empiece. No, no. Eso que le quema. Son todas musadelas. Ahí tiene que usar el cubierto. Hay el tipo que agarra la pizza con la mano, viejo, que está ahí. Está claro. Yo lo he visto agarrar el bollo, digamos, de pizza. Ah, pero el tipo le mete las manos desnudas como cuando vinimos de España. ¿Y qué se va a poner? Como Dios me trajo al mismo. ¿Qué se va a poner? Un saco de 3.700 pesos. Lo que se pone todo el mundo. Yo hasta cuando voy a visitar a mi novia, me pongo, porque voy a visitarla en casa de sus padres. Ah, bueno. Entonces, cuando salimos al patio para que los padres vean qué clase de cuidados le prodigo a su hija, me pongo unos guantes de nylon. Voy hasta la esquina con... Con dedos gruesos. Pero señor... Con su hija, señor. Pero es que parece que va a ser una intervención. Mire, señor. es que esa es la manera de tratar a la niña de despachar pizza, señor. Piensen cosas delicadas. Es un hombre que he visto. Está semidesnudo, incluso. Sí, señor. Y sudando. ¿Y qué quiere? ¿Usted al lado del hondo o lo quiero ver? ¿Para qué? Bueno. No, no, señor. Torra, sé de ahí. ¿Qué le parece? Ya estuve aquí. Escúcheme, cosas serias, delicadas. Por ejemplo, la intervención quirúrgica o robar un banco. Se hace con guantes, señor. Sí, pero no puede estar haciendo pizza con guantes cuando el bollo de la pizza necesita ese calor de la mano. ¿Qué calor? Amasar. El calor que haces. Pruebe, pruebe amasar. Usted me parece que está a favor de los tipos de los supermercados. De los intermediarios. Igual tenés otra cosa que un intermediario, caballero. ¿Qué tiene que ver los intermediarios con el... Usted lo que puede decirme es que las temperaturas del horno son tan altas que ninguna criatura viviente podría soportarlas. Sí. A lo que yo le diré es que cada vez más los gérmenes patógenos, las bacterias, se van adaptando. pero no a esas temperaturas. Señor, tanto bajas como altas, caballero. Nosotros pusimos una pizzería en Chernobyl y ¿qué quedaron? Las cucarachas, señor, porque la cucaracha se adapta. Sí, pero la cucaracha y la pizza no se hacen con cucaracha. Distinto el hombre. Claro. Distinto a qué? A la cucaracha. A veces. Sí, pero... Señor, no quiera usted justificar con Chernobyl y con la cucaracha y todo eso que se usen guantes para hacer pizza. Hay que cerrar todas las pizzerías al menos provisoriamente, señor, y comenzar una investigación. ¿Qué investigación? Hubiera jurado que se oyeron voces ahí atrás. Sí, sí. Yo estoy sospechando lo mismo. ¿Atrás de este panel? Sí. Vamos a hacer silencio. No. Pero yo escuché un roce. Y se callaron ahora. Claro. Seguro que están ahí incluso armados. Seguro que se pusieron silenciadores para no ser escuchados. Yo tengo miedo. Vamos a dar por terminado el programa. Ya mismo. Gracias. Muchas gracias. Para huir a la carrera. Yo no quería venir. Bueno, primero, usted va a una pizzería al mostrador, digamos. No se sienta. Viene solo con esa taciturnidad del comedor solitario de pizza. Sí. Que viene casi inexpresivamente, le dice al tipo de la caja. Dos de muzalera. El tipo de la caja tampoco responde. Porque uno va a dar a la caja de una pizzería después de un camino de desengaños muy grande y ya llega tan curtido que nada le importa. Por ejemplo, Dorio y yo estamos a punto de caramelo para ser cajero de pizzería. Totalmente. Que nada nos importe de la vida de su apura. Y además el cajero de pizzería siempre está en otra cosa. Nunca ve al cliente. Él escucha y procesa. Su cabeza sabe que dos de muzalera son por lo menos. Nunca te mira a los ojos. Jamás. ¿Cómo será ser la novia de un cajero de pizzería? Maravilloso. Tipo, mira allá al horizonte mientras con la mano hace cosas así automáticamente, ¿no? Sí, bueno. Ese tipo se acoda en algo parecido a un estaño pero la bebida un poco dignifica la pena y la pizza no. No, no. Si uno puede beber para olvidar una pena pero comer pizza para olvidar una pena desacredita al penado. Y requiere muchas toneladas porque si no no olvida nada. No sirve. Y entonces, digo, pide aquí viene la pregunta. Sí. ¿Se la come con la mano o pide un cubierto? ¿Tiene derecho a exigir cubierto fuera del ámbito de las mesas? Y bueno, mire. Ah, no. ¿Qué pasa? ¿Quiere cubierto? No está previsto. No está previsto. Pero es como, señor. Pero hay una una cuba. Sí. Un territorio libre de América, señor. Hay una cuba. Una Venezuela. Y también una Nicaragua. Pizza libre para todos. Sí. Polimeni. Hay una cuba llena de cubanos. De esos cuchillos que son planos prácticamente. No distingue el filo del mango usted. Y que siempre están recién lavados. Los lavaron todos juntos y están medio mojaditos. ¿Qué quiere que los laven en forma individual? Bueno, pero... Con un solo tipo a cargo de cada cuchillo. Son distintos de los de las mesas. Los de las mesas cortan, tienen otra presentación. Eso es una... No es cierto esa verdad. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a fabricar cubiertos distintos? Le doy varias direcciones de pizzerías y es así. Entonces nadie agarra esos cubiertos. Los come con la mano. Pero si usted... Es una pizzería donde no hay cubiertos en ningún caso. Sí, esa de... La meseta. Sí, de las cinco esquinas. Es buenísima. La pizza. La pizza es muy buena. En cambio, la falta de cubiertos es pésima. Sí. Yo le digo a señoritas que únicamente pueden comer con cubiertos. Sí. Porque sí, porque son delicadas, tienen manos delicadas. No conciben la idea de comer con las manos como si fuese un atentote. Entonces ya veo patéticas sobre su porción de pizza tratando... Perplejas. Tratando de dividirla en pequeñas porciones que no lesionan su dignidad. Por su pequeña boquita. Y así, con su pequeña boquita se llenan las manos de grasa, se queman. Sí. Y salen en un estado que las conduce a romper la relación con el individuo que las condujo a esas. Sí. No me he peleado con más de una novia por ir a cenar. Por esa y por otras razones. Bueno, no, pero por otras razones puede ser, señor. Este no es a mi voluntad. No, pero ¿sabes? Si hay, por ejemplo, los pides se los dan envueltos en un ramillete de servillete. ¿De qué? De papel, una servilleta de papel. No, no te los dan. Sí, sí, se los dan. No te los dan. La pizza canchera se come con cubiertos. La pizza canchera es un mito. Por eso. Entonces no se come con cubiertos. No se come con cubiertos. ¿Para qué sirve el mito? Para no darte cubiertos. Para no limpiar. Para no limpiar nunca. Sí, para no limpiar. Además, usted vio la montaña de esos gusanos de muzarela. ¿Vio que la pizza, la muzarela, se corta cruda en forma de gusano? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy el productor de muzarela que la traigo todas las madrugadas cuando nadie nos ve. ¿Por qué cuando nadie nos ve? Porque a la madrugada no hay nadie. Ah, bueno, señor. Y esto oscuro, Paco. Creí que había algo oscurantista tras eso. Ahora, todos esos gusanos muzarelosos. Es tendencioso. Usted les llama gusanos. Es una metáfora propia. Bueno, ¿qué son esos cilindros? Sí, así les llamamos a nosotros. Cilindros de muzarela. Pero, sí, pero... Ludos de muzarela. Unidades de producción. Claro. Irregulares y del tamaño de un gusano. Son aparentemente irregulares, pero en los grandes números aparece una regularidad que se nota en el peso. Muy bien. Bueno, sí, pero ¿cuánto? Un gusano es excesivamente gruesa para la madre naturaleza, le digo. Pero eso que agarra, vio que agarra, tiene la medida en la mano el tipo. Sí, ¿cómo le va? ¿Qué tal cómo le va? Me coloco. Encantado, ¿eh? Agarra así. Sí. No se detenga. Con, en configuración, garra sería. Sí, sí, sí. La mano hizo pesa inmediatamente. Y, Tomás, yo creo que si le contamos la cantidad de gusanos que tiene en esa mano de muzarella, cinco son. Siempre es la misma cantidad para cada pizza. pero usted está tratando de desviar la cosa a favor de su propia corrupción. No, señor, ¿a favor de qué? ¿Usted está preocupado por las condiciones de...? Yo le digo, médico soy. ¿Cómo? Soy médico. Ah, médico, sí. Hemos hecho con nuestro equipo de investigaciones un análisis de pizzas tomadas al azar. Que es cómo se hacen estas cosas. ¿Cómo tomar una pizza al azar? Es difícil. ¿Por qué? Se consigue un boy scout. ¿Por qué un boy scout? O un niño. Un niño, señor. Bueno, para certificar que verdaderamente se trata de un sorteo legítimo. Que garantice inocencia. No importa, señor. No importa. Nosotros sí, sí. Queremos que sea una pizza al azar. Bueno, un muestreo. Gira, gira ahí. Y ahí la llevamos al laboratorio. ¿Usted sabe cuántas bacterias, gusanos, todas las cosas, ¿sí? Quiero decir microbios. ¿Encontramos? ¿Por porción? No, no sé. Ah, y entonces, señor, ¿qué viene a decir acá? Muchísimas. Muchísimas. No, muchísimas. Ya nos aburrimos. Al llegar a los 100.000... No contamos más. ...gérmenes patógenos, no contamos más. ¿Para qué le voy a seguir contándole? Pero, ¿cómo no? Al médico que estaba durmiendo a mil años. Claro, señor, 100.000. ¿Sabe qué? Uno, dos, tres, dos. Pero 100.000 no es nada. 100.000 bacterias. No, dictamenamos que era... La declaramos peligro para la humanidad. Sí. Así como declaramos patrimonio de la humanidad a cualquier andurreal. Sí. También... Los contrarios. Los contrarios. Ahí está. Somos igual de fáciles. ¿Y con qué beneficio? Con ninguno. Con el mismo beneficio que... ¿Se declara algo patrimonio de la humanidad, señor? ¿Para qué? Pregúntele a los vecinos. Bueno. A ver cuánto van ellos. Pero, señor, discúlpeme. Nombrar a una pizzería peligro... ¿La pizzería o la pizza es peligro para la humanidad? Todo. Todo, todo. Especialmente el mozo. Sí. No, no, no. No puede... ¿Sabes? En la mano un mozo tiene bacterias... Para matar a 20. La misma que usted. La misma que usted. Sí, pero yo le meto la mano arriba a la pizza, señor. Bueno, sí, señor. Me quedo en el bolsillo. Primero que el mozo no toca la pizza. Nosotros hemos ya cerrado varias pizzerías. Mire el episodio. Si se quiere, tiene un costado humano. Pero, lamentablemente, nosotros tenemos que ser inflexibles en ciertas cosas. Inspeccionamos una pizzería. Caímos en una inspección sorpresa. Buenas tardes. ¿Qué se dio? Fingimos que íbamos a pedir una de muzarella. O dos, sí. Entramos. Una de muzarella, dijimos. E inmediatamente... Ja, ja. No se dieron cuenta de que somos inspectores. ¿Y cómo se iba a dar cuenta si no tuvo ninguna...? Sí, eso... Eso es lo que dijo el tipo, claro. Eso es lo que dijo el tipo. ¿Cómo quiere que nos demos cuenta? Por esto. Es verdad, dije el job. Comprendí que fingirnos clientes había sido también una tropeza. Bien, no importa. Sí, no, algo súper... No importa, no importa. Digo, inspección. Inspección general. Bueno, ¿qué...? Baños. ¿Qué tiene que ver el baño con la pizza? Espere. Lo peor es que sí. Descubrimos esto. Ja, ja, ja. Pero, mire, pasaré por alto estas cosas. Vamos a ir a las vecindades del horno y descubrimos al maestro Pizzer. Ah, de pie. Con su novia... Con su novia... Con la novia de él. Mucho que... De quién es esta boquita. Mucho que estabas pensando. Mucho... A la noche no hago más que pensar en ti. Toda esa cosa absurda, ¿no? Sí. Sí. Mucho abrazo, beso. Sí, el amor. Caricia, señor. Con la pasión, sí. Y entre efusión y efusión... Sí. El tipo se ocupaba de la pizza con la misma mano con la que estaba cometiendo los peores pecados. Sí. Bueno, señor. No, usted está hablando... Y lo que para él era amor, para mí... No, señor, imagínese. Ah, señor. Y ahí mismo clausuramos a la pizzería, no sin antes hacer salir a la novia de este tipo. Incautarla inmediatamente. Porque comprendimos que estaba ajena a la suya. Por supuesto. Pero usted toma un caso particular y lo generaliza y lo proyecta. Sí, solamente clausuramos pizzerías en tanto que casos particulares. Bueno, pero ¿cuántas novias encontró refusilándose en hornos en otras pizzerías? Nosotros aprendimos a pensar por radio de manera que en un caso particular es la tercera parte de la generalidad. Bueno, no, pero señor... Cuando encontramos tres tipos... Es un caso universal, señor. No, pero discúlpeme. Lo que sucede tres veces ocurre siempre. No, pero no ocurre siempre y con todas las pizzerías... Una vez puede ser casualidad. Dos veces... Mmm... Tres veces ocurre siempre. No. Luego cerramos todas las pizzerías, señor. Eso lo hace de Popper. Mire, eso sí, yo lo considero un caso particular. Y por otra parte... ¿Qué tal? ¿Buenos tardes? ¿Por cuál? ¿Cómo le va? A ver... Vamos, no tiene nada de malo que una persona por una vez se esté amando en el ámbito de la cocina. una vez, etcétera. No, bueno, pero... Señor, son hijos del rigor, son hijos del rigor esos dos chicos que están ahí. Pero ¿por qué no hace la vista gorda? ¿La conoce? No, señor. Otra corruptela. ¿Te mezquina los papelitos? Sí, claro. ¿Cuántos papelitos te tienen que dar? Porque decimos, denme unos papelitos. Sí. El tipo te da dos papelitos con la porción de pizza que a favor de la gran cantidad de aceite y grasa que contiene... Duran dos segundos. Duran dos segundos y ellos impregnan de grasa. Además, no son absorbentes. En general son absorbentes. ¿Y saben lo que es peor? Vienen con letras impresas algunos que dicen tragedia en Japón, por ejemplo. Los astros le dirán su sueldo. Claro, y así. Bueno, lo que pasa también es que la gente se abusa de los papelitos. Se abusa de todo. Nosotros los ponemos... Yo tengo una pizzería. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Somos inspectores. Ah. Aunque usted piense... Queremos simular ser clientes, pero... ¿No estarán simulando a ser otra cosa? No. ¿De verdad son inspectores? Sí. Mire esto. Bueno, ah, sí. Nosotros ponemos los papelitos en un vaso. Sí, sí los he visto. Y así... Y lo decoramos como en una... Sí, lo retuercen un poco con cierta gracia, ¿no? Vamos. Eso es la pizzería de caridad. Qué lujo. Y como todos manotean de ahí y un papelito se pega al otro, algunos mojan el dedo y sí. Para sacarlo. Para apartarse un... Eso produce contagio de las enfermedades más siniestras. Pero, señor, entonces, no es responsabilidad de la casa. Si el cliente viene y se chupa el dedo... Hay un cartel en algunas pizzerías que dice no se moje el dedo para contar papelitos. Y claro. Otro que dice los papelitos no son para jugar. Y así... Porque hay algunos que se los llevan a los niños... Sí, como un gesto de gracioso, sí. Ay, vino papá, adiviná qué te trajo. ¿Qué, qué? Dice el niño. Saltando alrededor del padre. ¿Qué, qué, qué, qué? Mi padre saca en su bolsa y yo un montón de papelitos de la pizzería. Toma, hijo, por favor. Juega, juega. No había limpios, papi. Claro, pobrecito. Se va a tirar ahí otra vez a su desengaño que es la niña. Sí. ¿Saben lo que hacen en algunos lugares? Hay comensales que se llevan muchos. Cuando nos ven llegar tocan un botón colorado que hay debajo de la caja y entonces se cubre todo de una escenografía y simulan no estar con sus novias, simulan tener un horno limpio y todo mentira. uno se prepara para recibir a las visitas también se prepara para recibir a los inspectores. No es que esto sea una errónea todos los días, sino nosotros ponemos mayor empeño cuando sabemos que viene... Me está convenciendo. El escarbadiente, otra corruptela. ¿Por qué corruptela? Es un peligro poner la pisa para llevar. Sí. ¿Cierto? Una pisa para llevar. Ahí está. Por favor. Muy bien. Entonces, antes de empaquetarla, le ponen un montón de escarbadientes destinados con toda probabilidad a evitar que la tapa de arriba se pegue a la musanera con el resultado que usted en su casa se coma el cartón. Eso está bien. Está muy bien. Pero resulta que no se come el cartón, pero hay algunos escarbadientes que quedan ocultos en los entresijos del queso y del tomate y aún de alguna aceituna. Aceituna, por ahí. Y usted se come y se le queda el escarbadiente atravesado en la glotis. Yo tengo un amigo que trabaja de bufetero en el hospital piruvano. Sí. Vecino a muchas pizzerías. Sí. Y a qué no sabe, ¿sabe cuántas, etcétera, cuántas personas van con escarbadientes atravesados? ¿Cuántas? No, no, no sabemos. No, yo tampoco sé, señor. ¿Qué me está tomando el pelo? La estadística dice otra que el pescado. Así se llama nuestro ensayo. No, no. El caraviente es mucho más peligroso que una espina de pescado porque es más grande. Y además se cubre todo el espacio como el radio de la glotis. De manera tal que a lo mejor vos lo tenés atravesado. Te vas a tu casa e intentás otra comida, digamos fideos. ¿Pero por qué fideos? Y los fideos quedan colgados. Como en la soga de colgar la ropa del mismo escarbadiente que tenés atravesado. Y vos no sabías que tenías nada. ¿Pero cómo no sabías? Apenas sentías un mínimo dolor que confundías con la angustia. Sí, claro. Será el cigarrillo, decía, claro. Y se hace un bolo alimenticio en medio de la glotis formado por fideos, escarbadientes. Pedazo de papel y todo lo demás. Muerte, muerte. No, bueno, señora. Muerte, cuando querés acordar, estás muerto. No, bueno, espere un poco. Cuando reflexionás, estás muerto. Bueno, pero mucho antes, mucho antes que la muerte esa, el escarbadiente se hace anunciar. Usted tiene tiempo, mire que tiene tiempo para decir, tengo un escarbadiente adentro. Usted porque no tiene hambre, señora. No, claro. La persona que va a pedir pizza generalmente es angurrienta, tiene una voracidad que se refleja incluso en sus rostros. Los ojos inyectados en sangre. Los ojos inyectados en sangre, las bolsas a botar gas. Lavaba chorreando de alitros por la boca. Por la fauce. Jugo gástrico que ha salido del modo más... Y una voz aguardentosa pidiendo más. Y ahí se come pedazos de papel. Usted mismo no ha visto nunca el pedazo de papel mordido por usted mismo como una acusación. Este sos vos, te dice el papel. Te muestra un bocado así como de lobo. De molde. Sí, es verdad que... Por eso no hay que ir con la novia a comer pizza. Jamás. ¿Por qué? Es el fin del amor, señor. La novia nuestra muestra, ve nuestra voracidad y la degradación que te presupone. Ve quién es uno. Ve también, claro, ve quién es uno. Vamos, señor. Todo su patetismo. Ve que se ha equivocado, como es inmediato. Ve que no hay salvación, que no hay mejoría. Ya lo había visto. Terminó la relación. Se acabó. Bueno, señor, no ponga excusa. La relación ya estaba terminada. La mayoría de las relaciones en la Ciudad de Buenos Aires terminan en Pizzeria. Por claro, sí, señor. Por eso habrá tantas, ¿no? Sí, justamente por eso hay tantas. ¿Dónde va a ir a terminar una relación? ¿Dónde va a ir a terminar ¿Dónde va a ir a terminar una relación? ¿Dónde lo dice? Qué triste lo que... sí, muy triste. Sí, la verdad que... Bueno, ahora traiga tres de Muzanela. Sí, tres Fainá y por ahí nos olvidamos de alguna de estas cositas. ¿Qué obligación hay de que las pizzerías tengan Fainá? Porque últimamente no tienen. No, es cierto, es cierto. No tienen. ¿Asumen que son pizzerías y la Fainá? Pero ahora hay una corriente volvedora de la Fainá, ¿eh? No, señor. Tienen puño con alaná, por ejemplo. Se convierte rápidamente en algo que no son. Usted sabe que las pizzerías, digamos, más conocidas son todas del mismo tipo, son cadenas de... Todos los negocios de la Ciudad de Buenos Aires son de la misma persona. Son de la misma persona. Incluso, probablemente esté sentado en esta mesa. Escúcheme, consulta técnica. A ver, usted va y pide porciones varias de qué sé yo y se las calientan porque en general están frías y usadas de hace varios días. Las porciones, sí. La Fainá, ¿se calienta o no? Piénselo bien porque esto va a revelar si es un farsante o no usted. Se la sirve en fría. Se la sirve en fría. Hay gente que dice... Me la calienta o no, pero más fría. Hay gente que dice sobre la habilidad de los que piden fainar y se la hacen calentar. Sí, señor. Bueno. Ese es un miserable. Es decir, me fría. Yo agarro, soy el mozo, le pego una bandeja a la cabeza y le digo, no hay fría, para usted no hay nada, para usted, señor. Y te vas, te vas. ¿Cómo va a pedir que le calente? Está loco. El mozo debe preguntar, ¿quiere que se la calienta? Dice en tono melifluo. Y entonces ahí está el cliente en su abyección. Sí, caliéntemela. ¡Váyose de aquí! Salta el mozo justiciero y lo expulsa de este mundo. Sí, señor. Con la cuchilla en la mano. ¡Andate! Bueno, usted sabe, el cliente tiene la razón y todo eso. No, exacto. ¿Qué es la razón? Leí cualquier cosa a los clientes, señor. Bueno, sí. Es sorprendente lo que hemos hecho. ¿Usted con esa enfermedad está cocinando pizza? Porque usted es capaz de espectorar en cualquier... No, señor, ¿quiere que trabajemos con barbijo también? ¿A qué hora empieza a cocinar pizza? Ahí está. No, acá el horno no se apaga nunca. Ahí está. Muy bien. Está bien. El horno no se apaga. Si se apaga, imagínate. Como el infierno, claro. Así que a toda hora acá hay pizza. Pero a las 4 de la tarde comer pizza no es un poco... Está lleno. Vaya a comer... Sí, porque yo he visto las pizzerías. Sí. Me va a encontrar la vida. Es más difícil tratar de desayunar pizza a las 8 y media de la mañana. ¿Qué otra cosa quiere comer de esa hora? Pero general es la comida que se adapta a cualquier horario la pizza. Sí, señor. Por eso no la cerramos todas las pizzerías. Por eso soportamos la gran mortandad que hay entre los consumidores de pizza y la alta contaminación que tiene este producto. Sí. Bueno. Más gente moriría de tristeza si cerrásemos las pizzerías de esta ciudad, señor. Como nosotros. Sí, de hecho, ya están adentro muy tristes porque terminaron una relación amorosa. Sí, la verdad que nos hemos estrenado en esto largamente. Señor, nuestra tristeza hizo que lo perdonáramos. ¿En serio? La tristeza perdona. El mundo es lo suficientemente grande. La tristeza perdona pero no por piedad sino por desdén. Y por desidia. ¿Qué genera más perdón que la piedad? Siempre. Porque la compasión. Ah, sí. Tomatela. ¿Sabés qué? Bueno, entonces no van a decir nada de estos gusanos de muzarella. Ni una palabra. Ni una palabra. Total. Bueno, lo invito entonces con esta porción de muzarella. Bueno, muchas gracias. ¿Tiene feina? A propósito. ¿Se la caliento? ¿Cuánto cuesta la pizza aquí? ¿La pizza? Sí. ¿Tiene pizza? 90 pesos. ¿90 pesos la porción? No, 90 de muzarella, le digo. ¿Sabés cuánto la pagué yo el otro día? En un shopping. Pausa.